¡Hola amigos! Bueno, el día de hoy nos encontramos en Zona Bunker y la verdad estoy súper contenta porque aparte de que tengo a la mejor compañera para entrenar, bueno pues tenemos un gran instructo. Bueno, claro que sí, bueno pero a todos los que nos ven en casita y ya están un poquito más familiarizados, pues ya conocen aquí a Omar Montes Colmenares, él es uno de los instructores de aquí de Bunker Sydney. Bueno Omar, cuéntanos un poquito ya cuánto tiempo llevas en este deporte. Bueno, yo tengo alrededor de 5 a 8 años trabajando y bueno, como preparador. Estamos iniciando, me pide el H ya con 3 años de experiencia en competencias, en guías para atletas de alto rendimiento como lo es natación, fútbol, karate, bueno, entrenamientos de fuerza y resistencia que se cumplan a las necesidades de cada uno de ellos. Es importante esto de meditación, bueno, porque el gimnasio no es solo para las personas que quizá quieran ponerse aquí musculosos o estar tonificados, marcar su cuerpo, sino bueno, pues también es como otra alternativa para los que practican otro deporte, bueno, poder complementarlo con este tipo de ejercicios, ¿no? Claro que sí, la base de cualquier deporte es el gimnasio, ¿no? Porque aquí desarrollamos lo que es fuerza, desarrollamos lo que es resistencia y sobre todo a veces el volumen muscular que tanto deseamos, ¿no? Dar ese 100, ese plus en un sprint para correr, atletismo, o ya ven sea el básquetbol, un salto, diferentes tipos de entrenamientos se acomodan para ese tipo de necesidades. Así es, Omar, es súper importante. Y bueno, algún consejo que les quieras dar ahí en casita, porque muchos decimos, ay, no, ya estoy grande y como que ya no me animo, ¿no? Solamente es para chavos. O sea, hay que fomentar este hábito. Claro que sí. Bueno, en este gimnasio tenemos la capacitación adecuada que sirve para tratar personas que tengan lesiones, que quieran bajar de peso, quieran aumentar su masa muscular, no solo a los chavos, ¿no? Y a las chavas que desean bajar de peso, aumentar el glúteo, aumentar la pierna. Es el público en general la invitación que se les hace a que pasen a conocer nuestras instalaciones que están ubicadas en la calle de Alelías, en su 24, van a las flores. Así que, para todos, estamos para servirles. Creo que sí es importante eso que mencionas, Omar, bueno, para las personas que también tienen algún problema, alguna lesión, ustedes como instructores siempre están al pendiente de eso, para saber qué ejercicios poner y cuáles no son adecuados para este tipo de personas, ¿no? Claro que sí, el diagnóstico es general. O sea, tú llegas al gimnasio, pagas únicamente tu mensualidad, o ya bien sea la promoción que tengamos para ti, y bien, ahí, en ese paquete viene incluido tu guía de entrenamiento, tu guía de alimentación, y ya claro, por supuesto, la visualización de los instructores, ¿no? O sea, el seguimiento que tienes que tener cada mes, o bien, ya sea un personalizado. El trabajo es en general para ti, para tus beneficios que tengas en el gimnasio. Es súper importante eso que mencionas, Omar, porque de repente, pues queremos ver un cambio rápido, y a lo mejor le echamos muchas ganas al gimnasio, pero ahí en la alimentación fallamos, o viceversa. Entonces, es importante que sea un complemento y que exista un balance, y para eso, pues, están ustedes. Claro que sí, la alimentación debe ser la necesaria, debe haber puntos básicos para atacar, si quieres pedir de peso, ¿no? Quitar un poquito de los carbohidratos, quitar un poquito que el refresquito, que la tortillita, que el pancito. Entonces, aumentamos lo que son las proteínas, aumentamos los elementos fibrosos, con un sinfín de cosas que podamos hacer en la nutrición para que ustedes puedan lograr sus objetivos más rápidamente. Creo que sí, es importante, bueno, eso que tú mencionas, porque ahí en Casita de repente nos animan a venir, tienen algunas dudas, bueno, también pueden aquí atenderlos y resolver cualquier duda que ustedes tengan, o también a través de la página de Facebook de Bunker Fitness, ahí ustedes pueden mandar un mensajito, y si tienen alguna duda, bueno, pues, ahí les pueden contestar, ¿no? Claro que sí, el Facebook está abierto a las 24 horas y pueden mandar sus inbox, sus preguntas, o ya bien, qué promociones tenemos para ustedes. Y bueno, ya si quieren también un seguimiento personalizado, alguna asesoría extra, pues, también se pueden encontrar como Omar Montes en Facebook, Omar Montes Colmenares, y ahí también le pueden mandar un mensajito, podemos hablar sobre entrenamiento y a qué quieres llegar, ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos que tanto quieres alcanzar? Perfecto, Omar. Bueno, pues, ahí lo tiene, así que sígalo en sus redes sociales. Y Omar, hoy vamos a trabajar una rutina para bíceps y coméntanos en qué consiste esta rutina de, bueno, pues, para aquí ponernos más en forma. Bueno, la rutina que vamos a trabajar al día de hoy van a ser, a mí me gusta trabajar en mujeres el bíceps y el tríceps, ¿no? Ok. Llegar a la congestión total de las dos partes del cuerpo. Entonces, vamos a trabajar un poquito de isometría con movimientos con peso ligero, ¿no? Un peso medio que va a ayudar a una hipertrofia muscular, a un bombeo flujo sanguíneo adecuado, que va a ser el que nosotros queremos para tener una tonificación, Denise. Y bueno, tener la fuerza que necesitamos para el siguiente mes, cambiar de rutina, ajustarnos al plan que tenemos ahorita, Denise. Ok. ¿Aproximadamente cuántas repeticiones vamos a hacer, Omar? Aproximadamente vamos a trabajar de 15 a 12, ya bien la última repetición, vamos a trabajarla al fallo muscular, esto va a consistir en ir quitando el peso y llegar con irreglación, a llegar al fallo muscular. Vamos a trabajar un predicador, vamos a trabajar un curco mancuerna, un curco barra, concentrados, esa es la parte del bíceps. La parte del tríceps vamos a trabajar una polea, una cuerda, vamos a trabajar copa con dos manos, vamos a trabajar unos fondos y unas patadas, también al fallo muscular, eso va a llegar a tener una fuerza, una resistencia en los músculos que estamos buscando trabajar. Ok. ¿Y cuántas veces recomiendas para nosotras, las mujeres, trabajar esa parte de nuestro cuerpo? Yo recomiendo trabajar de una a dos veces, no mucho. No mucho, extender los ejercicios y no trabajar más de dos veces un grupo muscular para que haya una compensación y una simetría. Ok. Gracias. 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 ¿Qué tal amigos? Gracias. 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 Cuando con esa enfermedad lo tenga la familia para así llevar el control y pues somos más y no tiene nada de malo al contrario creo que los beneficia a todos es claro que sí y bueno eso que comentabas es muy importante sobre todo bueno si ya hay algún paciente con esa enfermedad prevenir para las demás no los más integrantes de la familia pre venir llegar a eso no es así que claro bueno y también dentro de los tips que les podemos dar es este consumir lo que es el plato del buen comer, donde entra frutas, verduras, carnes, principalmente la del pescado y el pollo que tiene muchas proteínas, consumir también lo que es mucha agua, o sea los dos litros que manejamos normalmente y hacer actividad física para mantenernos normalmente con nuestra salud. Así es, es muy importante lo que comentabas, Denise, porque realmente a veces es cuestión de genética, ya viene y tenemos que tomar nuestras precauciones, pero siempre nosotros estamos promoviendo el que se pudiera evitar alguna enfermedad o algún padecimiento con respecto a los alimentos que ingerimos, que realmente es todo el proceso de cuidar, de limpiar nuestro cuerpo y que el comer, bueno pues debería ser un ritual pues extraordinario porque le estamos dando toda esa proteína y todo lo necesario que necesitamos para estar saludables, así que es muy importante y nos encanta tenerlos pues en el programa porque así aprendemos todos, pues es necesario cuidarnos. Bueno chicos, pues muchísimas gracias, nos quiero saludar a Omar. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que cuantificar la comida en diferentes porciones, tratar de comer pocas porciones en grandes, como en cinco comidas, tener algunas colaciones, de algunas frutas o verduras y no olvidarnos que pues comer saludable y hacer ejercicio. Pues ahí lo tienen a todo nuestro público querido, así que ya lo saben, sigan estos consejos, nosotros vamos a continuar aquí, muchísimas gracias chicos y bueno pues no no se despeguen, Jocelyn, seguimos con mucho más aquí en Zona Bunker.